Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un webinar de Internet en el Aula. ¿Cómo estáis? Ya tenemos a José en la sala. Normalmente hacemos los webinars en jueves, ayer tuvimos uno, hoy repetimos, esta semana tenemos sesión doble. Pero bueno, yo creo que el tema y el ponente lo merece, José Frutos Esteban. Estoy segura de que todos lo conocéis. José Frutos trabaja en el Colegio San Diego y San Vicente de Madrid. Él da clase de informática y de tecnología en ese centro educativo. Hoy nos viene a contar, esta tarde nos viene a contar un poco lo que él hace con sus alumnos en esas asignaturas respecto a la creación de apps. Sus alumnos crean apps y por eso el título del webinar de esta tarde, cómo ellos son capaces de crear sus propias aplicaciones para sus dispositivos móviles. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar. Esta es una experiencia que empecé el año pasado con mis alumnos de cuarto de la ESO de informática. Trabajo en un colegio en centro de Madrid y bueno, es un colegio que acoge bastante inmigración para ponernos a situar un poco en contexto, con lo cual pues el nivel es medio o medio bajo, no es un gran nivel, pero bueno, son muy buenos chavales, eso sí. Entonces el año pasado en informática hicimos esta experiencia. Primero vamos a ponernos en contexto el tema de las apps. Como sabéis, bueno, como os habéis dado ya cuenta, los sistemas para acceder a internet han cambiado totalmente. Ya no necesitamos tener que ir a un sitio, un ordenador, digamos, que esté situado. Ahora todo es muy portable, todos llevamos un smartphone en el bolsillo o una tableta. Entonces pues también un poco el modo de dar la información está cambiando, ¿no? Que sea un poco el tema este de aplicaciones que están saliendo. Actualmente pues tenemos más de un millón de apps ya en el mercado contando solo las plataformas de Android y de Apple, ¿no? Que son las de sistema iOS, que son las más populares en el mercado. Seguramente estemos ya en los dos millones y ya contamos el resto como BlackBerry o Windows Phone. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hace unos años todo el mundo quería tener su web, todo el mundo quería figurar, tener su página web, su link. Acordaros de lasempresas.com, de Terra y todo lo demás. Bueno, pues ahora creo que está sucediendo algo parecido con el tema de las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles actualmente, como bueno, van saliendo cada vez más, pero sí que se pueden categorizar en... Yo he puesto esta categorización, evidentemente se puede cambiar, pero se pueden categorizar en entretenimiento, ¿no? Que sería enfocado en educación. Un punto muy fuerte que yo veo es el gaming, pues para entrenar mediante juegos o el plan preguntas y respuestas del Keith y el Brain. También tenemos la comunicación. Antes tú tenías que llegar a casa para ver si te había entrado un correo o no te había entrado un correo, ahora no. Ahora lo ves directamente por la calle, ¿no? Te suena en el bolsillo. Y al igual que puede ser un correo o mensajería, pues acceder a tus redes sociales, Twitter, Facebook, etc, etc. Y o suscribirte a las suscripciones que tengas a tus blogs, ¿no? O tus noticias de información. Además, los nuevos dispositivos nos permiten generar material multimedia muy fácilmente. O sea, no solo tenemos las típicas calculadoras o herramientas, sino también se disponen de aplicaciones que te pueden medir la presión, te pueden medir el sonido, el acelerómetro, pues es todo lo que... Es algo nuevo, pero que bueno, que están ahí. Además, nos permiten acceder rápidamente a... Lo que es importante, la ubicuidad, ¿no? De acceder a la información en cualquier momento en la web. Y sí que es muy fácil ahora, ¿no? Pues grabar un vídeo, hacer una foto... Antes quizás tenías que aprender el manual de una cámara de fotos, pues ahora la verdad es que una vez aprendes en una aplicación, pues... O sea, una aplicación, perdón, un sistema operativo, ya sea Android, ya sea iOS, pues realmente es muy fácil, ¿no? General material. Tanto fotos, como audio, como vídeo. Y luego, bueno, pues el tema de la ubicuidad, ¿no? Todos los dispositivos móviles que se precien, pues tienen GPS. Y esto permite, pues, estar, digamos, por 24 horas conectado y también, pues, localizado. Bueno, pues yo os hablo un poco de la herramienta que utilicé el año pasado. La descubrí el año pasado en MeetApp Inventor. Y digo Meet porque, bueno, ahora lo lleva el Instituto de Massachusetts, aunque inicialmente lo desarrolló Google, ¿no? La idea de MeetApp Inventor era que la gente de a pie, que no tiene conocimientos previos de programación, pudiera generar sus propias apps. Actualmente, bueno, pues tienen esta web, que he tenido los enlaces en el curso. Y aparte de generar las apps, pues tienen esta gente de... Ya sabéis cómo son los americanos, ¿no? Pues tienen su blog, van poniendo experiencias y encontramos bastantes tutoriales y todo en abierto. La aplicación, bueno, aunque al principio parece un poco compleja, la verdad es que tiene, digamos que distintas partes, ¿no? Tiene una parte de diseño, ¿no? Donde tú diseñas cómo quieres ser tu app. Un aspecto, pues, de colores, ventanas, los objetos que quieres que tenga. Y luego tiene otra parte de lógica, ¿no? Donde tú dices cómo quieres que interactúen estos objetos. Lo bueno, bueno, pues que funciona online, como si quien haya estado en el tag, pues lo puede observar. Y otra cosa interesante es que según tú vas programando, si dispones de un terminal Android o si no lo dispones también, puedes ir probando cómo va quedando tu app y si va haciendo aquello que tú quieres o deseas, ¿no? Pues mediante un teléfono móvil o también, como os comento, pues tiene un emulador de Android que se lanza, si lo habéis probado. El sistema de programación es muy curioso. Es de drag and drop, es decir, son bloques ya hechos, no tienes por qué saberte las sentencias ni estar pendientes de los típicos parámetros o comodines de programación como puntos, puntos y comas, corchetes, que si no los pones no funciona el programa. Aquí vienen todos en bloque. Y eso es realmente lo interesante, ¿no? Porque a la hora de empezar a programarlo siempre es muy difícil primero aprender el lenguaje y luego ya hacer cosas con él. Aquí ya te saltas este paso y simplemente deberías aplicar la lógica de programación. Entonces, en esta herramienta yo lo pensé y bueno, también he trabajado previamente con Scratch. De hecho, lo siguen desarrollando los mismos. Y en Scratch, pues sí que te aconsejaban que para trabajar con ella, pues tienes que hacer un método de Learning by Designing, es decir, de aprender diseñando. Ellos tienen que primero imaginar cómo querrían la aplicación, crearla con App Inventor y luego experimentar y a posterior compartir y reflexionar sobre lo que está bien o lo que está mal y darle otra vuelta de hoja a la aplicación. Bien, las fases. Pues primero hicimos una búsqueda de información con los alumnos. Yo les di unos pequeños pasos, pero sí que les dije que ellos tenían que buscar la información, los tutoriales. Evidentemente, lo primero que se quejaron es que estaba en inglés. Pero bueno, también tenemos la fortuna de tener un programa bastante bueno de bilingüismo y la verdad que pusieron pocas pegas y si no, pues se buscan las mañas, ¿no? Los alumnos con el traductor de Google o demás. Intentaba siempre ponerles por parejas para que se puedan echar un cable y ayudarse en lo que puedan. Y luego también la fase de experimentación. Dispusimos gracias a un proyecto de un móvil con la Universidad Autónoma el año pasado y a BQ, pues dispusimos de tabletas Android y donde pudieron llevar las app y verlas. Luego algunos tenían su propio móvil y se las llevaron en el bolsillo para casa. ¿Solo con App Inventor? Bueno, pues no. La verdad es que App Inventor es la herramienta que hace la app, pero evidentemente una aplicación para que esté chula, pues tiene que tener un buen diseño con imágenes y también una buena media, ¿no? Porque a la mayoría de las aplicaciones le metíamos sonido y también lo modificamos con Audacity. Luego este punto de APK lo compartíamos en un Dropbox compartido, o sea, lo subíamos a un Dropbox compartido y ya de ahí luego todos podíamos acceder a las aplicaciones de cada uno para descargarlas y compartirlas, ¿no? Y sobre todo, pues lo que es importante, ¿no? Evaluarlas. Y no solo por mí, sino también por ellos, ¿de acuerdo? La idea era que ellos mismos probaran las apps de sus compañeros a través de unas rubricas en unos formularios de Google. Ellos ponían lo que les gustaba y lo que no les gustaba, pues en cuestión de diseño, en cuestión de funcionamiento o demás. No, no, no es la dirección del Dropbox. Yo si queréis os lo paso, lo puedo compartir las aplicaciones o os puedo enviar alguna APK de los que hicieron. Luego vemos un vídeo de los que comentas. No, las rubricas no, pero las podría pasar más adelante para que os hagáis una idea más o menos. La verdad que eran muy sencillitas, pues se evaluaba un poco el diseño con la originalidad de los dibujos. Luego en otras se evaluaba la parte del funcionamiento, si todo funcionaba bien, si había bugs, si había errores. Luego otra se evaluaba, pues, pero bueno, digamos que se evaluaban varios puntos de la aplicación que consideré yo y, bueno, que ellos también. Y luego, pues ellos aportaban parte de la nota, se evaluaban a los compañeros, aparte de ellos mismos, y luego yo pues les daba con el resto de la nota, pues según hubieran trabajado. Y bueno, pues las apps que hicieron, tenemos un vídeo. El vídeo, el vídeo, mira, ya lo ha puesto María José, que eficiente que es, para que os hagáis una idea y las voy comentando. Las primeras, pues fueron con los tutoriales que vienen de iniciación y lo que sí les pedí, pues que las diseñaran, o sea, que las hicieran un poquito más personalizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada chaval, pues eligió los diseños que más le gustaron y que funcionaban. Esta es una aplicación, el MoleMás, que está en los tutoriales, que simplemente de dar al muñequito, al topo ese que sale, y si das fuera, pues es un juego, ¿no? Pero bueno, ya están trabajando con coordenadas cartesianas, con una lógica de si da, no da, que hace. Esta es otra que empezamos también para formar, ¿no? Que es otra de los tutoriales. En esta es una para trabajar con el lienzo, de tal manera que luego puedes pintar sobre él, y aquí pues también están trabajando, pues, con coordenadas cartesianas de matemáticas y con la lógica, pues, de pintar más gordo o menos... o un trazo más grueso o más fino. Además, AppPigmentor te permite interactuar con los elementos del móvil o de la tableta, ¿no? Y en este caso, pues te permite también, pues, que tu aplicación, pues utilice la cámara para hacer fotos y luego uses esa imagen, como va a ser el caso para, pues, para pintar sobre ella, ¿no? Entonces, claro, ellos hacían la foto, se pintaban bigote, pues, lo que les viene, ¿no? Pues al final tenemos en cuenta que son chicos de 15 y 16 años, y, bueno, pues, estas fueron las... Como veis, cada uno, pues, le dio su personalización. Luego ya al final hicimos un proyecto final, después de... Sí, están construidas sobre los ejemplos, los tutoriales, y luego sí que les daban algunas mejoras, ¿no? Ellos se curraban el tema de las imágenes, los logos, los iconos, y luego ya sí hicimos un proyectillo final donde ya les pedí que, por favor, que innovaran, que se les ocurriera algo, algo novedoso, bueno, que hicieran algo, claro, pero luego es complicado, ¿no? Porque a nosotros mismos también nos cuesta. Por ejemplo, bueno, pues, esta una alumna, pues, decidió hacer una aplicación, pues, para resolver el teorema de Pitágoras, ¿no? Pues, calcularse la suma y, bueno, pues, la diseñó un poquillo. También, bueno, pues, otros simplemente, pues, hicieron mejoras, pusieron botones, ¿no? Esto ya fue un poco ya el último, pues, intentar hacer algo, o bien mejorar lo que proponían en los ejemplos, o bien, pues, hacer una aplicación más a su aire, ¿no? Dejarles libertad en ese sentido. Y, bueno, pues, estas fueron un poquillo las aplicaciones que hicieron y la verdad es que está bien porque yo creo que desarrollan bastante la lógica. Además, la asignatura de informática venía a pelo para, pues, para introducirles un poquito al lenguaje, digamos, de programación por objetos, como puede ser el Visual Basic, porque al final es una app, pues, trabaja un poco, pues, si es la programación por app, trabaja por objetos, porque el Android es Java y, bueno, iOS, pues, es un C++ igual orientado a objetos. Entonces, creo que es una herramienta para iniciarse, no solo para alumnos, sino, pues, para alguien que quiera empezar a programar en aplicaciones, por lo menos para ver lo que se dispone dentro de estos dispositivos, pues, bastante ideal. Entonces, pues, no lo sé, podéis preguntarme, de verdad no os oigo, pero estoy leyendo el chat. La verdad es que fue todo muy experimental porque era el primer año, tanto que yo trabajaba con él como los alumnos y la verdad, pues, que aprendí yo con ellos también, poco a poco. Al código no se puede acceder porque te genera un App Inventor, te genera un APK que es un ejecutable de Android y entonces tú el APK se lo puedes pasar a cualquier dispositivo, pero el código no lo ves. Lo que sí puedes hacer es generar un fichero para abrirlo con App Inventor y ver el código en bloques, por si quieres pasárselo a alguien para que continúe con tu proyecto, compartirlo. Eso sí se puede ver de la aplicación. La edad que tenían, pues, es un cuarto de la ESO que, pues, tienen, pues, desde 15, 16, alguno con 17 años, más o menos. Pedías el código para el Dropbox de las APK. Si quieres, Luismi, te puedes, si me pasas tu mail, te puedo dar acceso a la carpeta donde me subían los proyectos y ahí te las puedes descargar. Vas a ver de todo porque ya te digo que hicieron muchas apps. La verdad es que fue muy motivante para ellos. Cuando les das una aplicación y los ves que no levantan la cabeza del ordenador y está la clase callada y nada más que oyes ruido de teclas, la verdad es que es bastante interesante. A lo mejor lo que puedo hacer, bueno, pasa que no les he pedido permiso a ellos, es dejar la carpeta pública y os paso el link por si queréis probar las apps, ¿vale? ¿Os parece? He visto que decís con Lego, pues, sí, luego las cuelgo y las bajáis. Son APKs de Android. He visto que trabajáis con Lego. Apple Inventors también tiene una parte para trabajar con robots de Lego Mindstorm. Yo no lo probé porque no disponía de los robots, pero la verdad es que tenía que estar muy chulo el poder hacer tu aplicación para controlarle el robot desde el móvil a través del Bluetooth. Eso podría estar chulo. El año pasado, yo soy un poco freaky, ¿no? Me dio por ahí, pero luego te das cuenta, ¿no? Que estás haciendo algo un poco distinto, ¿no? Esto de crear aplicaciones y la verdad es que quedó chulo. El proyecto con la One es un entorno más grande. Ellos nos dejaron tabletas y aparte de hacer aplicaciones, hicieron otros proyectos con realidad aumentada, con códigos QR, etcétera, etcétera. Gracias, Nacha. Vosotros sí que me motiváis ahora un viernes, que de verdad estoy destruido de toda la semana. La verdad es que para tecnología de la ESO e informática, yo la veo ideal para hacer un proyectito. Hombre, el no disponer de tabletas, yo creo que no es un problema. Casi todos los alumnos tienen móviles Android, porque son los smartphones más, digamos, baratillos, ¿no? En el sentido de que son más accesibles para su economía. Y además tienen un emulador, o sea que en el caso de que no dispongan el dispositivo, pueden ver si les funciona o no la... Ya, lo de la prohibición está saliendo en todos los congresos de M-Learning. Hablamos de M-Learning, pero la realidad es que los móviles siguen prohibidos en el aula, y es una pena, porque lo que hay que hacer es no prohibir, sino enseñarles a usarlos, ¿no? Como todo. Para programar en Android, bueno, este de AppPigmentos de Iniciación, si queréis en realidad programar en Android, tenéis que ir al SDK de Android, el Software Developer Kit, que lo tienen en abierto y también lo podéis descargar, pero claro, ya tenéis que tener conceptos de Java y demás, eso ya es complicado. Si el... Es algo, el dispositivo, tanto el dispositivo como las redes sociales, hay que educar, hay que meterlo transversalmente como sea, porque con las nuevas leyes no lo van a coger, es así de sencillo, no van a llegar, y hay que meterlo transversalmente, porque hoy en día quien... Bueno, hoy en día no, en el día del mañana, quien no tenga una buena identidad digital en redes sociales, está off. El drag and drop, si es de AppPigmentos, es para meter la lógica de drag and drop y cualquier objeto. En el tag tenéis unos tutoriales para iniciaros, luego ya tenéis los propios del Meet y luego también hay mucha documentación en YouTube y la verdad es que en España ya se están empezando a hacer cosillas. Yo lo conocí esto por medio de... En Twitter es Pequechis, es Juan Diego... En Twitter es Pequechis, la conocí en el congreso de Educarre. Él tiene su web y suele colgar tutoriales, luego hay otra página web que es tu AppPinventor, donde también están subiendo cosillas y dentro del blog de AppPinventor, que es un blog de Google, empieza a haber también comunidad de habla hispana para los que nos cuesta un poquito más el inglés. No, no hace falta saber lenguaje de programación. Hay que saber un poco de lógica. Entonces, por eso yo creo que hay que meterlo en la educación, porque creo que todos debemos mejorar nuestra lógica en la medida de lo posible. Sí, vuelvo a decir que, por ejemplo, AppPinventor tiene un emulador, es decir, que desde el ordenador pueden emular como si tuvieran un teléfono Android y probar allí la aplicación. El que todos los alumnos no tienen dispositivos, bueno, depende un poco en la zona donde estés, pero hoy en día... Sí, sí, Meet AppPinventor. Hoy en día, si preguntáis en clase, a lo mejor os sorprendéis de la gente que tiene ya Smartphone. O sea, los chicos, por lo menos ya lo que es la ESO en adelante, el raro ya es el que no lo tenga. Algunos tendrán BlackBerry, pero ya casi todos tienen mayoría, pues eso, BlackBerry o Android. Luego hay incluso gente que tiene hasta el iPhone. Es bastante... Recomiendo para crear el... Yo para crear he trabajado básicamente con... He trabajado con AppPinventor y luego también he trabajado con Asbar y hay bastantes webs ya para hacerte tu propia app. Para hacerte tu propia app la puedes aprovechar para hacerte tu porfolio personal o un porfolio de clase. Es bastante llamativo. Lo cierto, bueno, pues que las aplicaciones web tienen sus limitaciones, están siempre bajo una plantilla y la mayoría son en HTML5. Lo bueno que tiene AppPinventor es que genera código y puedes generar lógica. Es lo que yo veo en ventaja de otros y te permite jugar con los sensores del dispositivo. Y bueno, pues como ha puesto hace un rato Bernat, que también con robots de Lego, bueno, eso ya tiene que ser una pasada. Asbar a matemáticas. Hechas ya, imagino. Sí, genera el código, genera el APK. Sí, genera el punto APK. Lo genera AppPinventor, sí. Y además con AppPinventor lo puedes subir luego al Android Market. Ya conozco un caso de un colega que se ha hecho una aplicación y la ha subido para subirlo al Android Market. Bueno, el Android Market ahora es el Google Play, ¿no? El Google Play puede subir el APK, al igual que si la desarrollaras con el SDK de Android. Y claro, la ha subido y luego puedes obtener unos ingresillos extras si quieres, o también si quieres lo puedes dejar libre para compartir con la gente tu aplicación. El APK es un archivo ejecutable, comprimido, que es Android. Sería el equivalente al .exe de Windows. Es donde viene cualquier aplicación de Android es un .apk. Es lo que instala en el teléfono y dentro de la aplicación está todo lo que contenga. Hombre, pues este año repetiremos la experiencia y bueno, ya he engañado a otro compañero de mi colegio para hacerlo también con su clase. Porque, de verdad, la verdad es que aparte de lo que puedan aprender o no, es algo muy motivante para ellos. Y trabajar con adolescentes y tenerlos enganchados en algo no es fácil, ¿no? No es fácil en estas edades. Pero es muy bonita porque al final se crean su aplicación, se la pueden llevar en el móvil, luego la comparten con los compañeros, se lo enseñan a su familia, luego la publican en su blog. Bueno, es bastante curioso. Sí, tengo mucha suerte de trabajar porque tengo compañeros muy buenos con lo cual es un poco de retroalimentación, ¿no? Estamos todo el día compartiendo cosas y eso genera mucha riqueza a la hora de aprender metodología y sobre todo de tener unas líneas con el resto de líneas, digamos, en el colegio, ¿no? De que los alumnos sabes que si han pasado por tal profesor ya saben que saben esto y ya puedes empezar a enseñarles a partir de ahí. Y tenemos pues unas líneas muy marcadas y en ese sentido sí que tenemos suerte. El tag sigue ahí, yo cuando puedo, cuando tengo tiempo, pues me paso y si puedo ayudar pues he hecho un cable y también si tenéis que preguntar algo pues seguro que si no estoy yo pues otra persona os puede ayudar. Me encanta la gente activa que pregunta e inquieta, o sea, que tiene curiosidad y ganas de aprender. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Pasad un buen fin de semana y os paso las apps y a ver si la próxima vez me paséis vosotros la vuestra de vuestros alumnos. Gracias, José. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Antes de marcharme le voy a contestar a Manuel que tenemos dos versiones de la plataforma y una versión gratuita que es un poco de evaluación y después hay una versión de pago que es la que le llaman premium que es esta y que gestiona el Ministerio de Educación del Gobierno de España. es quien paga esta plataforma y este espacio. Gracias, José, aunque no nos pueda oír. Gracias a todos por venir. Volveremos la semana que viene.